Bienvenidos a un nuevo video lleno de misterios y sorpresas. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en las profundidades del océano para explorar los objetos más extraños y misteriosos jamás encontrados en su fondo. Prepárense para conocer barcos vikingos, aviones perdidos en el canal de la mancha, cangrejos blancos gigantes y mucho más. El océano es una fuente infinita de sorpresas y aventuras. ¿Listos para sumergirse en este mundo de misterios submarinos? Pues comencemos. El submarino soviético K-278 Komsomolets. Este magnífico submarino fue construido por el astillero soviético Sevmas y entró en servicio en 1983. Su diseño era una verdadera obra de arte de la ingeniería naval, ya que contaba con una esfera de titanio reforzada con acero, lo que lo hacía sumamente resistente y capaz de sumergirse a profundidades inalcanzables para otros submarinos de la época, pero eso no es todo, este submarino también poseía tecnología avanzada para su época, incluyendo un sistema de propulsión nuclear de alta eficiencia y un avanzado sistema de armamento, que incluía misiles y torpedos sofisticados. Sin embargo, su vida operativa fue corta pero trágica. En 1989, mientras se encontraba en una misión en las profundidades del océano Ártico, K-278 Komsomolets sufrió un incendio en uno de sus compartimentos y terminó hundiéndose junto con gran parte de su tripulación, pero lo más sorprendente de todo es que a pesar de haber pasado más de 30 años bajo el agua, todavía presenta una cantidad impresionante de radiación en su interior. Ahora el turno de uno de los objetos más sorprendentes encontrados en el fondo del océano, los árboles petrificados de la isla de Graham. Esta increíble isla se encuentra en el archipiélago de Svaal-Bahar, en el extremo norte del océano Atlántico. Pero lo más sorprendente de ella no es su ubicación geográfica, sino su suelo submarino, que esconde un tesoro inesperado. En el fondo del océano que rodea la isla de Graham hay una gran cantidad de troncos de árboles petrificados, que datan de hace casi 380 millones de años. ¿Cómo es posible que haya árboles petrificados en el fondo del mar? Pues es una historia increíble. Durante la era del Devónico, hace millones de años, la isla de Graham estaba cubierta de densos bosques que crecían en las orillas de un río. Un día, una erupción volcánica desató un flujo piroclástico masivo que arrasó los bosques y lo sepultó bajo capas de ceniza y lava. Con el tiempo, la ceniza se compactó y se petrificó, conservando los troncos de los árboles en su interior. Pero eso no es todo, porque la isla de Graham todavía tiene más sorpresas que ofrecer. En esta zona también se han encontrado fósiles de criaturas marinas extintas, como tiburones y amonites, que datan de la misma época que los árboles petrificados. Es como sumergirse en un viaje en el tiempo hacia el pasado más remoto de la Tierra. Las joyas más intrigantes encontradas en el fondo del océano, las bolas de piedra de Clerksdorf. Estas misteriosas esferas fueron descubiertas en los años 80 por mineros en una mina de Sudáfrica, y desde entonces han sido objeto de especulación y debate entre científicos y entusiastas de la arqueología. Las bolas de piedra de Clerksdorf son esferas increíblemente precisas, con una textura y un brillo similar al de un espejo. Además, todas las esferas tienen una simetría perfecta y tamaños diferentes que oscilan entre 1 y 10 centímetros. Pero lo más sorprendente de ellas es su antigüedad, ya que se han analizado para datar entre 2.8 hasta 3.1 billones de años, lo que significa que son más antiguas que la propia vida en la Tierra. Pero aquí viene lo más interesante de todo. Estas esferas han sido objeto de controversia, ya que no se sabe con certeza cómo se formaron. Según algunos investigadores, las bolas podrían ser artefactos creados por una civilización avanzada de antes de la existencia de la vida en la Tierra, mientras que otros sugieren explicaciones más prosaicas, como la formación natural o la intervención humana, las bolas de piedra de Clerksdorf son uno de los misterios más fascinantes de la arqueología, y nos deja con muchas preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Serán estas esferas evidencia de una civilización antigua que habitó la Tierra antes de nuestra existencia? ¿O son simplemente rocas formadas por la naturaleza? Ahora vamos a hablar de una de las estatuas más asombrosas encontradas en el fondo de los océano, la estatua de bronce del dios Apolo. Esta espectacular escultura fue encontrada en 2012 en las costas de Gaza, y es considerada una de las más valiosas piezas del patrimonio cultural sumergido en el Mediterráneo. La estatua de bronce del dios Apolo es una impresionante muestra de la habilidad artística de la antigua Grecia, y data de hace unos 2.500 años. Mide cerca de un metro y medio de alto y representa al dios mitológico del sol, la música y la poesía. La figura muestra a un joven Apolo desnudo, sosteniendo en su mano izquierda una lira, y en la derecha una rama de laurel, que es símbolo de la victoria. Pero lo más sorprendente de esta estatua es cómo llegó hasta el fondo del mar. Aparentemente, se cree que la estatua naufragó junto con un barco romano que transportaba miles de tesoros artísticos y culturales. Aún se desconoce el origen de esta escultura, pero se cree que podría haber sido creada por alguno de los grandes artistas de la época, como Philias o Praxiteles, a pesar de estos misterios. La estatua de bronce del dios Apolo sigue siendo una pieza impresionante y fascinante de la historia antigua, y su descubrimiento sigue siendo uno de los mayores logros de la exploración submarina. El avión B-29 encontrado en el Canal de la Mancha. Este impresionante avión de guerra estadounidense fue descubierto en 1988 por un equipo de buzos, y descansa en el fondo del Canal de la Mancha desde hace más de 70 años. El avión B-29 es un testimonio de la Segunda Guerra Mundial, donde estos impresionantes aviones eran utilizados para hacer bombardeos masivos sobre Europa y Japón. El B-29 encontrado en el Canal de la Mancha en particular, se cree que se estrelló en la década de 1940 durante una misión de espionaje contra la Unión Soviética. Esta aeronave está completamente intacta y contiene una gran cantidad de información valiosa para los historiadores y los entusiastas de la aviación militar. Pero la verdad es que rescatar esta aeronave es una misión extremadamente difícil y peligrosa, ya que se encuentra en una zona de corrientes marinas violentas y el agua es demasiado profunda. Hablemos de uno de los animales más extraños y fascinantes en el fondo del océano, una colonia de cangrejos blancos. Este descubrimiento dejó a los científicos asombrados, ya que encontraron una especie totalmente nueva y desconocida de cangrejos de las profundidades marinas. Los cangrejos blancos se encuentran en las zonas más profundas del Océano Pacífico, muchas veces en lugares entre los 2.000 y los 3.000 metros bajo el nivel del mar. Estos cangrejos tienen un aspecto inusual que los hace completamente diferentes a los cangrejos de nuestras costas. Su cuerpo es blanco y esponjoso, con grandes ojos morados y una cola afilada en forma de lanza. Además de su apariencia, lo más sorprendente de estos cangrejos es la función de sus largas patas y sus pinzas, que actúan como adornos para su cuerpo. Los cangrejos usan estas patas y pinzas como señuelos para atraer a sus presas, y posteriormente huelen el agua que pasa a través de ellas para detectar la presencia de comida y capturarla con sus pinzas. Aunque la colonia de cangrejos blancos sea una de las especies más fascinantes halladas en el fondo del océano, su futuro no es del todo claro. La explotación del fondo del mar está causando cada vez más estragos en las especies submarinas, y la vida de estos extraños cangrejos corre peligro. Los fósiles de tortugas marinas extintas son uno de los hallazgos más fascinantes que se han descubierto en el fondo del océano. Encontrar estos fósiles es una forma emocionante de aprender más sobre la evolución de estas criaturas marinas y cómo se adaptaron a los cambios en su entorno. Los fósiles de tortugas marinas se han encontrado en muchos lugares del mundo, desde las costas de América del Sur hasta las costas de África y Australia. Se cree que algunos de estos fósiles tienen más de 100 millones de años. Algunos de los fósiles de tortugas marinas más impresionantes que se han encontrado incluyen especímenes que miden más de 2 metros de largo y tienen conchas con formas extrañas y únicas. Algunos de ellos también tienen marcas y cicatrices que sugieren que fueron atacados por depredadores, lo que nos da una idea de la vida en el océano antiguo, a través de estos fósiles. Los científicos han podido aprender más sobre la anatomía y el comportamiento de las tortugas marinas antiguas y han descubierto que algunas de ellas tenían dientes y eran capaces de morder. Además, estos fósiles han proporcionado pistas importantes sobre el clima y el medio ambiente en la época en que estas tortugas marinas vivían. Vamos a explorar uno de los descubrimientos más asombrosos del fondo del océano, la quilla de un barco vikingo. Este descubrimiento histórico fue hecho en las costas de Noruega, donde un equipo de buzos descubrió un barco vikingo enterrado bajo el mar después de siglos de estar perdido. La quilla del barco vikingo es una de las piezas más importantes de un avío vikingo, ya que es la estructura central que soporta las tablas del casco y los posibles golpes que pueda recibir el barco. Este descubrimiento es extraordinario porque nos da una idea clara de cómo era la construcción de los barcos vikingos, que eran considerados algunos de los navíos más rápidos y maniobrables de la época. El barco vikingo es una parte central de la historia nórdica y es conocido por su capacidad para resistir las condiciones climáticas extremas del norte de Europa y por su agilidad en el agua. Los vikingos eran famosos por ser grandes navegantes y aventureros, que usaban sus barcos para explorar y conquistar nuevas tierras. La quilla del barco vikingo se suma a la larga lista de objetos y artefactos que se encuentran en las profundidades del océano y que nos ofrecen un vistazo a una historia que todavía no hemos descubierto totalmente, y así llegamos al final de este fascinante viaje a las profundidades del océano. Espero que hayas disfrutado de este recorrido lleno de curiosidades e historias fascinantes sobre los objetos más extraños encontrados en el fondo del mar. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para más contenido y dejar tu like y comentarios para saber qué temas te gustaría que abordemos en el futuro, hasta luego.